Yo recuerdo una conversación que tuvimos cuando yo llegué. Él venía a ser el mejor jugador de Tulón. En junio del 98. Y yo lo primero que le dije, digo, con ese juego vos no podés ser el mejor jugador acá en Boca. Él es muy natural su juego. El juego que tiene él es... Poner ese escalope, como le digo yo, arriba de la pelota y empezar a amasar la pelota de un lado para el otro. Amasada, amasada. Mi papá tenía su equipo del barrio. Jugaba bien a la pelota. Y jugaba por plata. Y cuando faltaba uno yo jugaba. Yo jugaba con él, yo quedaba delantero. Era un torneo de grandes. Las canchas llenas de pozos, había patadas, piñas, había todo. Había que aguantar qué iba a hacer. Cuando llegamos a Palmera no pasaba nada. Era una cosa normal. Estuvo bueno el partido, ¿no? A mí me sorprendió mucho la final del 2001 con Cruz Azul. Que no se veían ni los pasillos, ¿no? Que tuvimos la suerte de ganar la final en los penales porque... Porque teníamos ventaja, ¿no? Porque teníamos un arquero que era increíble. Yo tenía una cadenita con la foto de mi hija, ¿no? No soy mucho de andar rezando ni nada, ¿no? Y cuando empezamos los penales me fui solo y le pese a pedir a mi hija que me ayude, ¿no? Y tuvimos la suerte de terminar ganando. A mi papá le encanta el fútbol, ¿no? Y cuando él me ve jugar es más feliz él que yo. Y nada. Y gracias a él yo creo que también hoy estoy jugando al fútbol. Seguramente que fueron los años más lindos que he pasado. Porque no era solamente por mí. Yo me sentía el tipo más feliz del mundo. Pero ver a mi familia, la alegría que tenía, para mí eso fue impagable, ¿no? El clásico no importa cómo se llega. Ni nosotros ni ellos. El clásico es especial. Nosotros queremos ganarlo. Que la gente de nuestro club esté contenta. La final del 2001, con la expulsión de Delgado, el partido se me hizo un poco complicado, ¿no? Nosotros no tuvimos muchas chances de ganarlo. Sí fuimos un rival duro para ellos, pero ellos intentaron un poco más que nosotros. Que casi me largo a llorar en el banco, ¿no? Y me cuesta bastante, porque dentro de la cancha de fútbol lloré solamente cuando pedí la final del 2001. Como una persona que me ha enseñado mucho, lo digo siempre, como persona y como jugador de fútbol. Me ha enseñado a intentar ser mejor jugador de fútbol e intentar ser mejor persona. Me ha enseñado mucho, ¿no? Es lo que me ha enseñado mi padre y mi madre. Pero, ¿qué crees que te diga? Ser más grande. Lo quiero mucho yo, y él me quiere mucho a mí. Es el mejor entrenador que yo tuve. Hemos ganado muchas cosas. Hemos vivido momentos increíbles que seguramente no los voy a volver a repetir nunca más. Y le estoy muy agradecido, él lo sabe. ¡Juan Román Riquelme! El entrenador me dice, tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. Sí, entonces me dice, mire, lo trajo el presidente, porque allá habían hecho una encuesta. Después de ganar Madrid habían hecho una encuesta. Y bueno, la gente quería que yo llegue a Barcelona. Entonces me dice, bueno, acá tenemos un sistema en el cual yo confío en él. Y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo. Es que no tengo problema. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos segundo o tercer partido y yo me metía atrás del número cinco, como juega siempre. Le ganamos al Racing de San Dandeto a uno y le doy los dos pases a Kluivert. Vamos a empezar el entrenamiento, jugué de un lado, el técnico del otro. Y dice, usted es un desordenado. No le importaba, yo tenía que jugar de puntero izquierdo. Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada. Después yo no aguantaba jugando ahí. Seguía así, me tenía que meter para mí para agarrar la pelota y después uno partió para afuera. Igualmente me sirvió porque él fue honesto, ¿no? Sí, a mí cuando la gente me dice las cosas en la cara, me parece muy bien, ¿no? Yo no puedo coincidir con todo, ni ellos conmigo. Y en Villarreal yo he vivido momentos increíbles, ¿no? En el cual la gente me trata de una manera especial, ¿no? Sigo yendo cada año a Villarreal, la gente me trata bien y hemos estado muy cerca de jugar una final de Champions League, ¿no? Con un equipo tan chico como si fuese de Argentina o Platernense acá. Eso es lo único que a veces duele un poco. He tenido la suerte de que en Europa las cosas salgan bien. Y he aprendido a disfrutar de cada día, como dije, de este trabajo, de este deporte que tanto me gusta a mí. Y el del Arsenal merecíamos ganar nosotros con el Villarreal. No solamente porque yo erré el penal, sino porque durante los 90 minutos fuimos muy superior al Arsenal. Entonces, eso dolió muchísimo más, me parece, que los demás, ¿no? Más es feliz que un periodista salga a decir que uno es el mejor o que hace bien las cosas. Yo soy normal y sé cuándo juego bien y cuándo juego mal. Y podrán decir lo que quieran, pero uno cuando se pone en esa camiseta siente una alegría muy grande. No la podés explicar, ¿no? En Alemania nos fuimos del Mundial sin perder. En los penales, donde siempre yo pienso que el que tiene más suerte, se queda. Yo llegué un poco agotado, ¿no? Venía de perder la semifinal con el Villarreal. En el Mundial, el equipo jugó bien, ¿no? Lo único que por ahí sigue es que siempre uno piensa que puede jugar mejor, ¿no? Y fue una lástima porque el equipo, sin hacer un gran partido contra Alemania, yo creo que no merecía, no merecía perder. Uno siempre piensa que a Boca va a volver. Yo siempre pienso que a Boca voy a volver. Cada vez que yo voy a jugar a uno con la 10 de Boca, pienso que me está usando mi camiseta. Es verdad que por ahí me he acostumbrado a no trasladar tanto la pelota, a buscar el momento que por ahí uno puede sacar ventaja, ¿no? En Europa no se traslada mucho el fútbol como acá. Acá el futbolista argentino está... Allá uno se acostumbra a controlar y a pasar, a controlar más de dos o tres toques no se ve. Entonces eso hace que uno por ahí se cansa menos. Acá se agarra más, se choca más. Y la verdad que a mí en el partido contra Central eso yo lo sentí mucho. Lo que dije es que el pasto estaba muy alto. Pero también era determinado muy cansado por el hecho de que no estaba acostumbrado a chocar tanto, a que me agarren tanto. Allá uno se acostumbra a controlar la pelota y a tocar y no choca nunca, no le pegan una patada nunca. Y hace que uno se olvide por ahí hasta de gambetear o trasladar tanto. Y eso hace que por ahí yo hoy esté jugando al fútbol un poco más rápido que antes, capaz. Entonces me dice, te quedás acá y vas jugando los partidos locales en la Copa y jugás el fin de semana por el campeonato. Y de esa manera, digo, como usted diga, mire. Esos cuatro o cinco meses la pasé muy bien. El equipo jugaba bien, era todo atacar, era poner siete jugadores, ocho jugadores en el campo rival. Teníamos la pelota todo el tiempo nosotros. Y después ese equipo era una maravilla, hacía tres goles todos los partidos. Mucho yo quiero jugar siempre, quiero disfrutar de esto. Y cuando uno tiene la suerte de ir sumando títulos, se siente muy feliz, ¿no? Ojalá que todo siga igual y que de acá en adelante pueda seguir ganando. La selección me ha dado mucho a mí, ¿no? Yo trato de siempre quedarme con lo bueno. Sé que vivimos en un país donde amamos el fútbol, donde todos somos técnicos, donde todos opinamos de esto, ¿no? Pero si vos me das a elegir de cuando yo comenzaba el fútbol y me decís de que en los juveniles lo iba a ganar todo, cambio todo por ganar un mundial y no ganar nada con el juvenil. Pero yo creo que no me puedo quejar, me ha dado muchísimo la selección. Yo puedo, mi compañero, cualquier cosa. Después de terminar el partido, si yo con vos no tengo relación, no te doy bola. O sea, separo las cosas, pero adentro de la cancha vos sos mi hermano, ¿no? Termina el partido, te cruzo en la calle y si querés no nos decimos ni hoy. No hay ninguna parte del mundo. Cuando se pueden acantar, se pueden acantar la cancha, no es mentira, se mueve por un momento. Es que por lo menos a mí me da la sensación cuando empiezan a cantar y a acantar en un minuto o en diez minutos, pero en algún momento un gol lo vamos a hacer seguro. Yo no soy entrenador, yo juego cuando el entrenador me pone. No le digo al entrenador, escuchame, hoy puedo jugar, hoy sacamos los 60, hoy juego los 90. No, soy jugador, respeto la decisión del entrenador. Hace ocho meses facción y me hizo correr solo como un boludo acá, cuando jugamos con el boy. No le dije nada, soy un profesional. De que yo venga acá y esté feliz, ¿no? De que me sienta muy querido por la gente de Boca, eso hace de que yo quiera jugar cada partido mejor y quiera devolverle un poquito de todo lo que me dan, ¿no? Puede ser que esté bastante loco, ¿no? Esperemos si es en otro equipo, pero seguir jugando voy a jugar. Elén ha sido bostero gracias a mi papá y me voy a morir bostero como todos ustedes. Me fui del club hace 18 años, hoy tengo la suerte de estar otra vez acá, de volver a recordar momentos lindos. Solamente decirles que si hoy tengo para comer, es gracias a este club que de chiquito me encanta. Teníamos la ilusión de conseguir ascender a Argentina primera y nada, un beso grande a Albici, que fue el que armó este equipo, este grupo. El que nos hizo ilusionar y nos convenció para llegar al club, él tuvo mucho que ver junto con los dirigentes. Así que tanto a él como a todo el cuerpo técnico de él le mandamos un beso muy grande y ellos son parte de esto también. Yo, ahora a comer asado, a tomar mate, a comer asado con amigos. Hoy vinieron todos a la cancha, están muy contentos, ¿no? Yo estoy, la verdad que muy tranquilo, he tenido la suerte de volverle a Argentina todo lo que me enseñó de chico. Creo que ahora estamos a mano, ¿no? Así que estoy agradecido del cariño que me dan. Arriquilme es como una persona normal, que tiene una familia muy grande, que sigue siendo feliz en una cancha de fútbol. Cada vez que va a Buenos Aires sigue teniendo a los amigos de siempre y vive en Don Torcuanto. Pablo en Santa Fe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿estés? ¿Viste el partido? Estoy contentísimo. ¿Estás feliz de la vida? Sí, quiero decir que a Arriquilme lo amo. Bueno. Que es un genio. Jugó un gran partido. Es el mejor. Tremendo partido. Jugó un partido a Arriquilme, no se la podían quitar. Pero bueno, ¿gritaste los goles de Boca? Fue. A lo loco. A lo loco, es un genio. ¿Ves los pasos que me... estoy reemocionado? ¿Viste el primer gol fue realmente de Babi Fútbol, de pibes? Es un genio. Bueno, ¿estás emocionado de verdad? Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo que ya pasó. Yo lo hago eso. No me digas. Sí. Bueno, Pablo. Te lo juro. Bueno, te mando un abrazo. Disculpenme, no. No pasa nada. Tomate un vaso de agua. Tomate un vaso de agua. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.